A ver, hemos visto, hemos hecho un recorrido, hay un 95% realizado de las obras, está dividida en tres partes, la primera parte, todo lo que es camarines, todo lo que es la parte del túnel, está 100% lista y entregada, lo que falta es la parte externa, ¿cierto? Falta poner los focos, las butacas, yo creo que tenemos un estadio maravilloso en la región, nunca antes visto, esto es un orgullo para todos los altofagastinos, tener un estadio en estas condiciones, si bien es cierto que se iba a entregar todas las obras de aquí al 30, porque el 30 termina el contrato, eso hay que dejarlo muy claro, pero sí, siempre faltan unos detalles por hacer y ese detalle yo creo que podrían estar listos en los 30 días siguientes, ¿ya? Pero de todas maneras, en lo que es la parte de seguridad, en lo que es la parte de carabinero, también se están esperando algunos fondos que puedan ser de FNDR para poder ser computados. Por otro lado, también está faltando lo que es el tema de la iluminación, que no es algo que va a requerir una mayor cantidad de tiempo, porque estando acá, digamos, esto va a ser en un corto plazo que se puede hacer. Ya tenemos prácticamente la cancha lista, la pista es recortada, falta pegar un retoque, cierto, con pintura. Tenemos realmente un estadio maravilloso para la ciudadanía de Antofagasta, para los deportistas, va a ser un orgullo de nosotros poder recibir las visitas que nos hagan a nuestra ciudad.